La sociedad está en permanente cambio, se transforma, evoluciona y avanza muchas veces con pequeños detalles que son justamente los que marcan la diferencia. En movilidad, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace no muchos años que íbamos a estar familiarizados con baterías, kilovatios hora, puntos de recarga, tipos de cable? Estamos inmersos en la nueva era de la electromovilidad, con coches que son más sostenibles, sin emisiones contaminantes, con interiores que cuidan más del medio ambiente, materiales reciclados y tejidos que están hechos a partir de procesos que son más ecológicos. Marcas como Hyundai recogen el guante ante los desafíos de esa nueva era sostenible y lo transforman en coches como este IONIQ 6, un vehículo 100% eléctrico que combina todos esos valores con un diseño moderno y súper atractivo. La marca coreana ya lo hizo con IONIQ 5 y vuelve a la carga con este 6, que por cierto ha recibido ya este mismo año tres premios y que se enmarca dentro del proyecto de futuro de Hyundai como fabricante que busca neutralizar las emisiones en todas las fases de su producción. Su diseño es la mejor carta de presentación. Son casi 4,9 metros de longitud en los que cada línea, cada trazo cumple una función aerodinámica para poder reducir el CX a sólo 0,21. Un dato increíble y que es la clave de su gran rendimiento en marcha y el responsable de que la autonomía eléctrica llegue hasta los 614 kilómetros. Aquí en el frontal no hay nada parecido a esta mirada y luego en el lateral me encuentro con cortos voladizos, una enorme batalla de casi 3 metros de longitud, grandes llantas de 20 pulgadas, pero sin duda aquí en el lateral lo más importante, la mayor novedad son estas cámaras a modo de retrovisores digitales con un mayor ángulo de visión que superan a los espejos tradicionales. En la trasera nuevamente líneas con mucho carácter, distintos planos para mejorar esa aerodinámica y como no, la seña de identidad propia de la marca, con esos dots o píxeles que lo hacen inconfundible. Visto el exterior, ¿qué sorpresas nos deparará el interior? Pues vamos a conocertes. Aquí dentro lo que más me llama la atención es sin duda el diseño con estas superficies tan limpias, tan minimalistas, que se combinan con un aspecto tecnológico muy notable, con sendas pantallas interiores, una es para la instrumentación, la otra para el sistema multimedia, ambas de 12,3 pulgadas, después dos pantallas más que corresponden a los espejos retrovisores y una quinta que es el Heratis Play que está proyectado sobre el parabrisas con muchísima información. A esta atmósfera, cuidada al detalle, se le une una calidad de realización muy elevada, con buenos ajustes, pero sobre todo con materiales reciclados que hace que Ioniq 6 cuide del medio ambiente. Por ejemplo, el cuero está procesado de forma ecológica, luego los tejidos PET, tanto de los asientos como del techo, se han logrado reutilizando botellas de plástico y la moqueta, por ejemplo, está hecha a partir de redes de pesca recicladas y otros materiales ecológicos, también se han fabricado utilizando tanto la caña de azúcar como el maíz. Y en cuanto a habitabilidad, no solo los pasajeros de la fila delantera gozan de mucho espacio, detrás cuenta con centímetros de sobra tanto para las rodillas como para la cabeza y lo mejor es que, al contar con suelo plano, la persona que se sienta en el centro viaja también muy cómodo. Pero estoy seguro que llegados a este punto, lo que quieres es saber cómo se mueve y cómo va este Hyundai Ioniq 6, así que, ¡vamos a ello! Ioniq 6 cuenta con tres niveles de potencia de 151, 228 y 325 caballos que se pueden conjugar con uno o dos motores eléctricos para adaptarse perfectamente a tus necesidades y, en cualquier caso, ofrecer un buen nivel de prestaciones. ¿Qué tal si te digo que, en su versión más potente, es capaz de hacer el 0 a 100 en solo 5,1 segundos? Bien, ¿verdad? Hay dos tipos de batería de 53 y de 77 kilovatios hora con esta última, y en su versión de propulsión trasera, Ioniq 6 es capaz de hacer 614 kilómetros sin tener que recargar la batería. Lo mejor es que, cuando toque hacerlo, el sistema de carga ultra rápida de 800 voltios y hasta 350 kilovatios de potencia te va a permitir sumar 351 kilómetros en solo 15 minutos o pasar del 0 al 80% de la carga de la batería en 18. Con esas cifras, planificar viajes largos es realmente sencillo y ruedas siempre sin agotos. Pero dejemos las cifras y centrémonos ahora en las sensaciones de silencio y de confort que ofrece la tecnología eléctrica de Ioniq 6. Comodidad y también seguridad, ya que ha superado con la máxima calificación los test Euro NCAP y además llega con un montón de asistentes, asistentes a la conducción como estos. Todos estos que ves son algunos de los que monta, asistente a la conducción en autopistas con sistema de centrado en el carril, programador de velocidad activo inteligente, asistencia en cruces, asistente de cambio voluntario de carril, asistente para evitar atropellos, advertencia de salida segura del habitáculo y alerta de tráfico trasero cruzado. Ioniq 5, Ioniq 6, Ioniq 7 que llegará muy pronto al mercado, todos ellos forman parte de la familia 100% eléctrica de Hyundai que seguirá sumando miembros para convertirse en una marca sostenible y acorde a los tiempos en los que vivimos, con una movilidad absolutamente cero emisiones, hiperconectada y con materiales reciclados. Ioniq 5, Ioniq 6.